Una historia en cuarentena. Todo empezó en marzo. Nunca imaginé que la cuarentena fuera tan larga, pero a pesar de eso, poco a poco me fui acostumbrando, pero al principio fue muy duro. En esos días pararon las clases y luego empecé a extrañar mi colegio, mis profesores y mis amigos. Yo tenía mucha ilusión porque era mi primer año de bachillerato. Pero el estudio en casa siempre ha sido bueno y bonito. A pesar de que no contaba con internet, siempre he estado al día con mis obligaciones. Mi familia es mi fortaleza, pero en esta cuarentena lo fue aún más. Mi mamá se convirtió en mi profesora, ya que me explicaba lo que no lograba entender. Mi hermana, mi compañera de muchas aventuras y juegos todo el día. Y así los días se hacen cortos. Pero se extrañan las salidas al parque, a comer helado, los domingos a la misa y las reuniones familiares. Pero no he perdido la costumbre. Me levanto temprano a realizar mis tareas que siempre son largas. Agradecida con la familia Confauriente que siempre ha estado con nosotros. Cuando iniciamos una nueva etapa de aislamiento selectivo, seguimos platicando las recomendaciones de bioseguridad. Me siento feliz porque poco a poco vamos recuperando una vida normal. Sé que no será fácil, pero lo lograremos porque yo me cuido, tú te cuidas y cuidamos a los demás. De esto he aprendido que la vida cambia de un momento a otro. Esta es una pequeña y bonita historia de mi cuarentena.